Hola, soy Manuel Hopes. Hola, soy Gonzalo Zorich. Ahora vamos a cantar una canción muy significativa para ambos, ya que nos recuerda a alguien especial. Esta canción se llama Con una pala y un sombrero. Y es de Gervasio. Ojalá que cuando mires a tu dedo no notes que la vida se te fue. Que a la hora de tu hora no te dejen ver el paso de los años en tu piel. Ojalá que en el momento de la dios me recuerdes como te recuerdo yo. La distancia nos distrajo hasta que me enteré con tu careta que no hay nada más que hacer. El cigarro siempre gana y esta vez también. No te culpes, no he tomado el mismo tren. Y ojalá que donde vayas estés bien. Por la puerta que te toque los abre. Quien más que tú, con una pala y un sombrero, abre la tierra sin arado y sin tractor. ¿Quién más que tú, con una pala y un sombrero, trabaja en años nuevos? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? Y ojalá que cuando pides a tu alrededor simplemente te presente nada de él. Que el Señor te dé su mano y atravese él. Te enteres que tus nietos crecen bien. Ojalá que en el momento de la dios me recuerdes como te recuerdo yo. ¿Quién más que tú, con una pala y un sombrero, abre la tierra sin arado y sin tractor. ¿Quién más que tú, trabaja en años nuevos? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? ¿Quién más que tú, con una pala y un sombrero, sin más riqueza que una bicicleta al sol? ¿Quién más que tú, que siempre fuiste un viejo menor? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero?